Repaso rápido a la línea Wonder, tanto el W100 como el W60 del fabricante Colbor. ¿Y qué es lo que nos encontramos en las cajas, tanto del W60 como del W100? Para empezar, el transformador, y es la máxima diferencia, ya que el W100 va a 20 voltios y a 5 amperios. Sin embargo, el de 60 vatios va a 20 voltios y 3 amperios, y esto es muy importante para no cruzarlos. Por si no lo sabéis, este tipo de luminarias, que son tipo Coplight, tienen un ángulo de luz de 120 grados, con lo cual, este modificador que viene incluido en la caja nos viene perfecto. Como también el difusor de silicona. Y por supuesto, la luz. Con respecto al Coplet, tenemos una montura tipo Bowens, muy pequeñita, para poder insertar los accesorios. Y son de fácil instalación y fácil desinstalación. También podemos añadir diferentes modificadores que la marca nos ofrece para este tipo de luminarias. En este caso, el Softbox con el Grid Gloss. Este tipo de luminarias tienen diferentes tipos de poder alimentarlas. Por ejemplo, a través de su transformador, en este caso de 20 voltios y 5 amperios. También lo podríamos hacer a través de USB-C PD Power Delivery, con un transformador que tenga más de 120 vatios. En el caso de conectar, la versión de 100 vatios. En cuanto a darle poder con baterías, lo aconsejable es usar las baterías que ya vienen diseñadas para este tipo de luminarias. Porque, ojo lo que me pasó a mí. Y es que una de las cosas que hice es conectarlo a baterías a través de su conector D-Tab de 14,5 voltios. Esto funciona a 20 voltios. Y lo que ocurrió es que no funcionó. ¿Pero qué es lo que quiero decir con que no funcionó? Es que se quemó la luminaria y ya no pude utilizarla nunca más. Hay que tener mucho cuidado porque, aunque tengas conocimientos de corriente, muchas veces también puedes fallar por cómo están diseñados los aparatos. También quizá fue error mío al no comprobar las capacidades que venían en el transformador y las que posiblemente podía entregar la batería en cuestión. Para manejar estas luces de manera inalámbrica, solamente tendréis que bajaros desde cualquier tienda de vuestra plataforma de móvil la aplicación Coldboard Studio. Tan solo tendréis que apretar el botoncito que está aquí arriba, os saldrá en la aplicación, le dais a seleccionar, añadís la escena y ya podréis manejar todas las luminarias que tengáis de Coldboard desde vuestro teléfono móvil. Aunque, ojo, si no es suficiente que podáis emparejar las luces de la manera más habitual, Coldboard se ha inventado algo que probablemente vayan a adquirir otros fabricantes y es a través de NFC. Así de sencillo, ya estaría emparejada. La serie Wonder de Coldboard está fabricada en plástico. Esto lo hace muy liviano, tiene muy poco peso y, sinceramente, se calienta muy poco, aunque esta luz cuenta con una refrigeración activa, es decir, que tiene un pequeño ventilador aquí que consigue refrigerar el aparato de manera muy eficiente haciendo circular el aire de abajo para arriba. Y hasta aquí mi pequeño review de la serie Wonder del fabricante Coldboard. Nos vemos en el siguiente vídeo.